Se están haciendo todas las medidas necesarias con el ánimo de evitar que a la población privada de la libertad le llegue la contaminación del COVID-19, entonces se están tomando las medidas de desinfección. El personal que ingresa se dispuso de gel para que desinfecte las manos. Si hay algún caso, en este momento no contamos con termómetros digitales, pero tenemos los termómetros manuales para hacer los correspondientes análisis de las personas para que no lleguen con fiebre, etc. En este momento estamos buscando un plan contingencia para hacer uso de las herramientas digitales. Vamos a ver cómo implementamos, una vez se termine toda esta situación con los juzgados de diligencias judiciales, a ver si hacemos un espacio para la población privada de la libertad, para que ellos puedan comunicarse con sus seres queridos a través de ANGUS. Vamos a mirar una red social para que ellos se puedan comunicar con las que disponga el establecimiento para que ellos tengan contacto con la familia y se puedan comunicar con ellos. En la medida en que nosotros tomemos medidas de seguridad para evitar que las personas se contaminen, o les llegue contaminación cruzada, en ese sentido estamos garantizando que no se va a presentar ninguna situación que atente contra la vida e integridad de las personas privadas de la libertad aquí en el establecimiento. Gracias. 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 Gracias.